J-M, la diferencia, el de las dos letras, oye mami, llego a la musa, haciendo tracks. Tengo una adición con tu cuerpo, tengo una adición y eso a mi me pone mal. Una adición, mami, con tu cuerpo, y yo contigo por eso me voy a quedar. Tengo una adición con tu cuerpo, tengo una adición y eso a mi me pone mal. Una adición, mami, con tu cuerpo, y yo contigo por eso me voy a quedar. Ella me pone a mí así, cuando la veo me desacato, con ella yo paso la noche, el día y si quiero también paso el rato. A mí me gusta esa plebería que hace conmigo cuando está en el cuarto, que de una vez nos subo la nota y cuando prendemos me pongo bellaco. Enseguida empieza la acción, se apaga las luces de la habitación, me dice dame sin compasión y yo me aprovecho de la situación. Se pone maníaca, ella donde sea, se luce conmigo pa' que yo la vea. Quiere que la agarre, la prende y me dice, J-M, volantea. Tengo una adición con tu cuerpo, tengo una adición y eso a mi me pone mal. Una adición, mami, con tu cuerpo, y yo contigo por eso me voy a quedar. Tengo una adición con tu cuerpo, tengo una adición y eso a mi me pone mal. Una adición, mami, con tu cuerpo, y yo contigo por eso me voy a quedar. Esa mami está puesta así, porque de mí, ella está clara. Que a los haters que hablan de mí, yo no le paro porque no dan para. Ando en la calle, tengo lo mío, yo no corro con rana. Por eso que ella me llama, pa' que me la robe y la meta a mi cama. Ella está dura, le gustan los tríos, me estrella su hermana, me quita la gana. Yo sé que no es sana, lo mueve por lana, una maniaca con la marihuana. 24-7 todos los días de la semana, desde que estamos juntos hacemos una movie bacana. 25-7 todos los días de la semana, ya está. 25-7 todos los días de la semana, ya está.